Vamos a ver los partidos ¿Qué cuesta? Por fuera, en el aspecto, en el barrio Sí, en el barrio ¿Qué cuesta? Muchas gracias Bye, yo te voy a pasar Bye, te voy a ir Bye Bueno y este día camino en una de nuestras aventuras en una de nuestras nuevas aventuras hacia el municipio de Sinquera nos encontramos en el municipio de Tejutepeque donde nos venimos a encontrar en un lugar bastante acogedor, bastante bonito donde estamos disfrutando de una rica leche caliente con café listo como ya podrán ver, esta es una delicia es algo muy salvadoreño y también por ahí pasó una señora y nos vendió estos deliciosos marquesotes que en breves momentos los vamos a deleitar Siga nuestro canal y sean todos bienvenidos una vez más Muchas gracias por seguirnos, suscríbase a nuestro canal y no se va a arrepentir, les traeremos muchas más sorpresas en el camino Gracias Nuestro café está ubicado en Tejutepeque Cabañas a 15 minutos de Hilo Vasco se puede decir estamos exactamente a una cuadra antes del parque central y una cuadra después del estadio ¿verdad? Y nuestro café se llama Baires Coffee Shop o Café Baires también como generalmente lo conocen pues les hacemos la intenta invitación a que nos visiten estamos acá con las puertas abiertas y con el mejor sabor de Tejutepeque pues fíjate que nuestra cafetería nació en el punto de vista de que Tejutepeque no tenía una cafetería en sí entonces la gente ya lo necesitaba ¿verdad? entonces nuestra cafetería cuenta con aproximadamente 15 variedades de postres dulces y también contamos con los postres salados nuestras recetas son 100% italianas y francesas de ahí depende la calidad de nuestro producto y hasta la vez la gente lo ha aceptado bastante tanto tejutepecanos como extranjeros que nos visitan de los alrededores de Hilo Vasco, Sensunte, Cinquera, etc. ¿verdad? entonces nuestra cafetería está pensada en eso para que la gente disfrute el pedacito o helado dulce de la vida y en nuestro recorrido hacia el municipio de Cinquera nos encontramos con este bello pueblo de Tejutepeque y nos venimos a encontrar con que este pueblo todavía mantiene su colorido, mantiene su gente, mantiene aquella arquitectura, mantiene todo aquello que nosotros añoramos a veces cuando estamos fuera de nuestras fronteras patrias vamos a continuar nuestro recorrido hacia el municipio de Cinquera por favor continúe con nosotros y vámonos, sigamos adelante y finalmente hemos llegado hacia nuestro destino, al municipio de Cinquera vamos a ver que tiene este municipio que ofrecernos por favor síganos y vamos, descubrámoslo juntos ¡Gracias! 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 Finalmente llegamos a nuestro destino, al municipio de Cinquera en el departamento de Cabañas y vaya sorpresa nos venimos a encontrar en este bello municipio este municipio está compuesto por mucha historia mucha historia que se vivió en la década de los 80 la que todos conocemos, la que todos los salvadoreños pues lo que ya tenemos la edad suficiente para recordarlo llevamos en nuestras mentes pero da la casualidad de que eso fue una guerra una guerra que ahora se traduce en una paz, una paz súper bonita una armonía con que esta gente vive acá que en realidad sorprende algo con lo que nos encontramos acá es con la cola de un helicóptero nos encontramos con una parte que fue, yo creo que fue bajo un convenio que inutilizaron armas reales para que sean parte de este monumento aquí tenemos un G3, tenemos acá 47 hace poco vimos por allá un Galil y así tenemos muchas clases de armas que fueron inutilizadas con el fin de crear un monumento un monumento que diera a conocer lo que aquí se vivió y que ahora pues solamente son parte de una historia que la gente guarda mucho en sus mentes pero también eso hace reflexionar la paz que ahora tenemos aquí en estos bellos municipios así es que continuemos nuestro recorrido y vamos a seguir viendo imágenes interesantes síganos por favor cabe recalcar algo bien importante que este pueblo fue totalmente destruido totalmente devastado solamente tenemos una casa que sobrevivió a toda la devastación que hubo es esa casa de color no sé como rosado, rosado oscuro esa fue la única casa que sobrevivió al embestimiento de bombas que fueron lanzadas hacia este pueblo este pueblo quedó totalmente destruido ahorita les voy a mostrar lo que fueron artefactos explosivos que nunca nunca reventaron por decir algo, nunca explotaron y ahorita se los voy a mostrar que también son parte del monumento que este pueblo nos guarda como hace un rato les mostré la cola del helicóptero ese helicóptero en realidad cayó en esa iglesia de ahí fue removido para el monumento esta es prácticamente una bomba de 1000 libras que fue lanzada y nunca hizo su detonación lógicamente se le fue sacada su carga explosiva para ahora sea parte de un monumento así tenemos una de 500 libras que es un poco más pequeña y así es como cada uno de nuestros pueblos guarda su historia cada quien guarda su historia de la manera que mejor le parece pues este pueblo guardó su historia de esta forma guardando lo que no destruyó ahora monumento de paso bueno aquí tenemos el transporte colectivo que comunica los municipios de Hilo Vasco, Tejutepeque, Sinquera y el municipio de Xuchitoto en el departamento de Cuscatlán la pregunta es ¿quienes de ustedes recuerdan haber viajado en este transporte público? a ver, decen su respuesta y recuerden tengan buenos recuerdos de sus municipios, de sus pueblos y vamos a continuar nuestro recorrido para que sigan conociendo más para que sigan viendo cómo estamos actualizados en nuestros pueblos así es que vamos a continuar bueno ya llegamos a este lugar que nos han recomendado mucho es un parque ecológico que se encuentra aquí en el municipio de el bello municipio de Sinquera y vamos a continuar nuestro recorrido parece que de entrada vemos que es un lugar totalmente pura naturaleza podemos ver un agua bastante limpia, un lugar bastante aseado que es lo que yo recomiendo siempre quiero recomendar esto en mi canal por favor visitantes ya sea del interior del país o la gente que nos visita del extranjero mantengamos nuestro país limpio para que sigamos disfrutando de estas bellezas naturales vamos a continuar nuestro recorrido ahora sí con aire puro, naturaleza pura y 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 bueno después de una caminata de aproximadamente 900 metros estamos ya en un turicentro ecológico del pueblo de Sinquera este turicentro fue hecho hasta donde tengo entendido con la finalidad de mantener el entorno lo más natural posible y es una pose espectacular déjenme decirles la gente viene a disfrutar aquí de una manera sana con aire fresco con aire puro y déjenme decirles este lugar está súper 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 chivo así es que eh los invito que si en una ocasión tienen la oportunidad visiten este municipio visiten estos lugares que créanme que no se van a arrepentir es algo sumamente agradable es una sumamente sano para toda la familia y créanme que lo van a disfrutar muchísimo solamente no olviden de hidratarse y de mantener estos lugares especialmente estos lugares totalmente limpios muchas gracias vamos a continuar el recorrido ahorita van a ver unas imágenes también vamos a disfrutar de la frescura de esta agua que la verdad se ve deliciosa vamos a continuar bueno y ahora en este momento nos disponemos a comenzar una caminata de 1,444.6 metros es una colina bastante inclinada donde vamos a encontrar un mirador turístico que nos va a dar la reseña correcta de donde estamos ubicados y con un panorama espectacular así es que es una bonita sorpresa que estamos a punto de encontrarnos vamos a continuar nuestra caminata con los 1,444 metros que mencionamos cuando comenzamos esta caminata a unos pocos minutos nos venimos a encontrar con algo que para mí pues es sorprendente a veces no sabemos lo que tenemos en nuestros departamentos en nuestros pueblos y aquí nos venimos a encontrar con una especie de edificación y acabamos de recabar la información que sabemos ahora que es un lugar que le llamaban obrajes que en la década de los 70 aquí se comercializaba o mejor dicho se extraía el añil que en su momento fue un producto de exportación vasto para nuestro país pues después de la llegada de los colores artificiales pues todo eso desapareció y solamente nos han quedado edificaciones como recuerdo de que nuestro país por muchos años se ha mantenido pues saliendo adelante con industria, industria que muchos desconocemos que nuestros hijos desconocen pero que si en su momento existió así es que nos encontramos con esta bonita sorpresa camino hacia el mirador turístico de aquí del pueblo de Cinqueras en el departamento de Cabañas vamos a continuar que nos queda mucho camino por recorrer y y y y y y y bueno y es así como damos por terminada esta caminata de un poco más de 35 entre 35 y 40 minutos bastante ardua con un clima demasiado bastante cálido pero como les prometí que iba a valer la pena y 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 después de una larga caminata para combatir la deshidratación nada mejor que agua la milagrosa y como vamos a hacer tradición en nuestro canal siempre tenemos algo delicioso que compartir con ustedes bueno por lo menos en la vía escucharon ese ruido vamos a comer sandilla porque fue una caminata que hace ese momento yo creo que si la merecemos gracias por seguirnos suscríbase a nuestro canal caminos y sabores de mi tierra siga con nosotros y la necesitaba y esta es una forma de hidratación natural créanme es lo más natural que puede existir y y bueno amigas y amigos es así como culminamos esta bella aventura que hemos pasado este día los invito a suscribirse a nuestro canal caminos y sabores de mi tierra les tenemos muchas les tenemos muchas más sorpresas vamos a tener muchos más videos y es de esta manera que les decimos no adiós sino hasta pronto hasta el próximo video hasta la próxima aventura sigan con nosotros síganos en la página de facebook caminos y sabores de mi tierra también y muchas gracias por seguirnos